Quizás lo que les moleste es que uno de los trabajos importantes que hizo Jesús Loza fue precisamente trabajar intensamente con aquellos presos de ETA que se encuentran en la cárcel de Canclares, que se cogieron las medidas de reinserción y que han dado el paso que otros presos de ETA no han querido dar o ETA no les ha dejado que lo dé. Y muchos nos tememos que esa sea de verdad la verdadera razón que inspira a Bildu para vetar el nombre de Jesús Loza.